¡Feliz día! Bienvenidos al canal Caracterización Petrofísica, donde traemos lo último en tendencia, herramientas y metodologías. Mi nombre es César Aguilar y hoy traemos un tema sumamente especial, que es la importancia de cuantificar volúmenes minerales en la caracterización del yacimiento. Todo esto es parte de un curso dictado en conjunto con la seccional Venezuela Accidente de la SP. En muchas ocasiones los intérpretes nos vemos seducidos por lo que es la cuantificación de porosidad, permeabilidad, saturación de agua. Y se nos olvida que la cuantificación de los volúmenes minerales presentes en la roca es la base de la pirámide. Si tenemos una base fuerte, podremos seguir adelante. Sin embargo, si nuestra base es débil, iremos introduciendo errores en los siguientes modelos y en el resto de las propiedades. Pero adicionalmente, los volúmenes minerales presentes en la roca tienen una gran importancia en la perforación, procesos de recuperación mejorada, algunas técnicas de estimulación de pozo. Con ese conocimiento, podremos maximizar la recuperación final de hidrocarburo. Y reduciremos riesgo y incertidumbre. Si te interesa el tema y tienes listo tu café, empecemos. ¡Suscríbete al canal! La agenda que hemos traído para hoy incluye Introducción, problemas a resolver con conciencia mineralógica, algunos conceptos básicos, la mineralogía de arcilla y las propiedades que afecta, y el impacto de diversos minerales en perforación, producción y recuperación mejorada de hidrocarburos. La explotación de yacimientos más complejos, porque nuestros yacimientos convencionales ya están depletados y no hemos podido realizar los suficientes descubrimientos para satisfacer la demanda energética, nos ha llevado a producir yacimientos más complejos en agua profunda, arenícas apretadas de gas, shell plates, yacimientos de metal en carbón, y tumen, que conllevan mayores costos de producción por su mayor complejidad y que requieren mayor tecnología. Sin embargo, con el escenario de costos actual, debemos considerar que necesitamos incrementar nuestra eficiencia al conocer en profundidad nuestros yacimientos. Antes de proseguir, necesitamos profundizar en algunos conceptos básicos. Durante la caracterización del yacimiento, necesitamos saber cuánto petróleo hay, cuánto es recuperable, a qué tasa lo podemos producir, cuántos pozos se necesitan perforar, y si ya estamos implementando, o por implementar un proceso de recuperación mejorada de hidrocarburos, necesitamos conocer su eficiencia. Para responder a todas esas interrogantes anteriormente planteadas, en la ingeniería de petróleo, tenemos toda una serie de ecuaciones conocidas por ustedes. La ecuación de petróleo original en sitio, para conocer cuánto petróleo hay, o la ley de Darcy, para conocer a qué tasa podemos producir un pozo de hidrocarburos. O las relaciones empíricas o analíticas, para deducir el factor de recobro de los hidrocarburos que tenemos en el subsuelo. Ellas dependen explícitamente de lo que es la porosidad, la saturación de agua, la permeabilidad, pero implícitamente todas esas ecuaciones y esas variables dependen de la composición mineralógica que tengamos en la roca. No podíamos obviar eso y tenemos que tenerlo presente. Por ejemplo, cuando queramos analizar lo que son las relaciones entre la porosidad y la permeabilidad, las cuales están marcadas por los minerales presentes en la roca. Por ejemplo, la muestra de la izquierda, que tiene una porosidad alta, tiene una permeabilidad de moderada a baja. Y la muestra de la derecha, con una porosidad más alta, pero no tan alta, tiene una permeabilidad sumamente alta, en comparación con la muestra de la izquierda. La mayor causa de esa diferencia es la presencia de minerales de arcilla que están obstruyendo la garganta poral, reduciendo por ende la permeabilidad. También entre los problemas tenemos lo que es la presencia de minerales radioactivos que generan fuertes efectos sobre la respuesta de los registros gamma-ray. Por ejemplo, en presencia de glauconita, como se observa en esta figura, en la zona del yacimiento, tenemos valores de gamma-ray que están entre los 80 y 90 unidades API. Si utilizamos el gamma-ray para calcular el volumen de minerales de arcilla presente, estaremos sobreestimando y estaremos dejando por alto una zona que tiene alta porosidad, pero también debemos considerar que la glauconita reduce la resistividad. Entonces, los minerales presentes tienen marcados efectos sobre la respuesta de los registros. Por ejemplo, también, para la determinación precisa de la porosidad en yacimientos carbonáticos se requiere una caracterización mineralógica completa. Si estimamos la litología y los minerales en forma imprecisa, eso tendrá un impacto en la porosidad y por ende en la saturación de agua y estimación de reserva. Por ejemplo, tenemos la presencia de anidrita, la cual la podemos apreciar en el registro de imágenes en color amarillo intenso señal de que es una zona con alta resistividad y en lo que son las fotos de núcleo también podremos ver los nódulos de anidrita. Si en nuestro modelo mineral no la consideremos, estaremos introduciendo un error de alrededor del 3%, aun cuando los volúmenes minerales aquí en esta roca yacimiento no exceden el 5%. Entonces, es sumamente importante considerar su efecto. tenemos toda una serie de minerales como la pirita, siderita, anidrita, yeso, que generan efectos sobre los registros de pozo. Su consideración y cuantificación es vital para proveer evaluaciones petrofísicas confiables. Por ejemplo, lo que es el efecto de la pirita que hace aumentar la densidad y disminuir la resistividad. O, el efecto que tienen los sulfuros sobre los registros. La anidrita hace que la densidad sea alta y la porosidad en densidad sea baja. La porosidad neutrónica también es baja. Sin embargo, cuando ese sulfuros pasa a hidratarse y convertirse en yeso, entonces la porosidad del neutrón se eleva y la porosidad del densidad también se eleva. un registro importante que se puede utilizar es el efecto de factor fotoeléctrico pero sobre todo si queremos ampliar su rango dinámico convertirlo a factor fotoeléctrico de sección cruzada al multiplicar el PEF por la densidad. También debemos considerar que más del 90% de los problemas de inestabilidad del hoyo son causados por las rutitas problemáticas y esa inestabilidad se manifiesta de muy diversas maneras. Volamiento de mecha colapso del hoyo derrumbe problemas con el casing conocer la composición mineral de la arcilla fue un rol fundamental para poder establecer mecanismos que nos permitan minimizar su efecto. También los minerales de la arcilla tienen una gran influencia en el daño de la formación por lo cual se requiere conocer su distribución areal y vertical. Los minerales de arcilla tienen dos mecanismos principales por los que causan daño de formación. En primer lugar el hinchamiento o suelen que la arcilla se hidrata se expande y obstruye la garganta de poros reduciendo la permeabilidad. O también lo que es el proceso de migración de finos de arcilla debido a que los granos de arcilla tienen un tamaño muy muy pequeño ellos se mueven por el espacio poroso por sus cargas eléctricas inestables cuando se aloja minerales de arcilla en la garganta de poros empiezan a atraer a otros minerales de arcilla y genera un efecto de obstrucción de puenteo producto de ese fenómeno. Debemos considerarlo para poder caracterizar el yacimiento. también debemos considerar lo que es que la mineralogía de la roca tiene un efecto sobre la calidad de la misma. En yacimientos clásicos la precipitación de carbonatos ocasiona una disminución en la calidad de las propiedades petrofísicas. por ejemplo en esta zona veamos el efecto que tiene en comparación con sus zonas vecinas. Las zonas vecinas tienen alta porosidad y alta permeabilidad sin embargo en esta zona la porosidad decae y la permeabilidad también. Si vemos un detalle de esa zona a través de secciones finas o láminas delgadas podremos observar cómo hay carbonato de calcio que los reconoceremos en este caso por su color rosado porque se usó tintura de alizarina que es una técnica muy usada para poder reconocer minerales en sección fina. Disculpen. También debemos considerar lo que son los yacimientos de lutita de gas o petróleo los cuales presentan una gran variación en composición mineralógica como han demostrado diversos autores tenemos una ilustración del enagamero donde se observan valores de difracción de rayos X sobre un diagrama ternario donde uno de los vértices es cuarzo el otro el otro es arcilla y el otro es calcita ejemplo de diversos chelples de eeuu como barnet marcelus eagle for work y aquí aprovechamos para introducir un concepto que las lutitas no es que tienen 90 o 100% de minerales de arcilla generalmente un máximo de 60% de minerales de arcilla es lo que se consigue en esos chelples las propiedades mecánicas de la roca dependen de la composición de la misma esto ha sido demostrado en ensayos de laboratorio y si no lo tomamos en cuenta vamos a tener problemas a la hora de diseñar por ejemplo fracturamiento hidráulico en esos yacimientos de lutita como demostraron estos autores en este trabajo presentado en la SP WLA ganador de premio donde en la formación baking otro importante chelpling en Estados Unidos se observaron las variaciones en las diversas facies las diversas submiembros en los que se divide la formación como tal y vemos importantes cambios en cada una de sus propiedades la depoación UCS cohesión módulo de John cuando pasa de una formación a otra miren el cambio tan brusco en sus valores en su forma del histograma de frecuencia no vas a poder fracturar de la misma forma en esta formación que en esta formación la solución para todos estos problemas es el uso conjunto de muestras de subsuelo para saber los minerales que tenemos presentes en nuestro yacimiento el uso de sedes registros completos ya que el uso de gamma ray resistividad densidad solamente como hacíamos en los yacimientos convencionales no es la transgresia más adecuada en estos yacimientos más complejos y modelos más robustos porque el uso de gamma ray nada más por el modelo lineal y tener 5 o 10 tapones de infracciones rayos X no es lo más adecuado y tendremos muchos valores agregados si aplicamos esa metodología tendremos un conocimiento mineralógico detallado del yacimiento optimización de los tratamientos de estimulación a realizar en los pozos que dependen de los minerales presentes podremos mejorar nuestra predicción del índice de fragilidad que nos va a permitir determinar las zonas donde podremos fracturar hidráulicamente con mayor facilidad por favor tengan presente que los fracturamientos hidráulicos son sumamente costosos el intentar fracturar en una zona dúctil traerá como consecuencia que tengamos que invertir muchos volúmenes de agua y de material como tal para fracturar y entonces también por favor considere lo que es también la predicción de la tendencia a migrar finos de arcilla también nos permitirá encontrar un modelo petrofísico más robusto la caracterización de zonas de baja resistividad por ejemplo cuando tenemos pirita siderita glauconita también podremos mejorar nuestra estimación de COT en Shellplex incluso lo que es la caracterización de yacimientos de metano en carbón también podrá ser mejorado si obtenemos una respuesta de los minerales presentes en la roca con mayor detalle detenémonos ahora en lo que son las respuestas de los minerales tenemos diversos minerales de arcilla en la roca caolinita hilita esmectita clorita cada una tiene características especiales como por ejemplo la caolinita y su tendencia a migrar o la esmectita y su alta capacidad de absorción de agua cada una tiene una fórmula relativamente conocida porque por ejemplo la esmectita a veces tiene aluminio magnesio a veces tiene magnesio a veces tiene calcio la clorita que muchos piensan que la clorita siempre es férrica y no no es así la clorita puede ser magnesiana ferromagnesiana o férrica dependiendo de esos minerales que estén presentes su densidad va a variar la densidad en la esmectita va a variar incluso entre 2.2 y 2.7 dependiendo de la cantidad de agua que tenga en su seno de esa cantidad de agua va a depender también sus índices de hidrógeno y su capacidad de intercambio cationico entonces los minerales de arcilla también tienen un rango dinámico de sus propiedades bastante amplio y dificulta su caracterización entenderán en detalle lo que es su estructura química es bastante interesante ejemplo aluminisilicato de la familia esmectita con su sílice tetraédrico y sus aluminios otraédricos tienen entre capas radicales libres y agua esa agua incluso es más difícil de sacar que el agua que tiene adherida a su superficie podemos tener altos volúmenes de agua en esta roca que tenga minerales de arcilla esmectita momori yonita y esa agua no se va a mover se va a permanecer en el yacimiento también debemos considerar lo que es el efecto del tipo de arcilla sobre la capacidad de intercambio cationico y sobre el área específica y también sobre la saturación de agua irreducible dependiendo del tipo de arcilla ejemplo si tenemos lo que es momori yonita tendremos alta capacidad de intercambio cationico y alta área específica si es caolinita menor su capacidad de intercambio cationico y su área específica a mayor área específica mayor saturación de agua irreducible y si esa saturación de agua irreducible es alta entonces los registros van a leer una baja resistividad que puede conducir a un cálculo de saturación de agua aparente sumamente pesimista que nos va a hacer pensar que la saturación de agua es alto y hay muchos ejemplos demostrados que en esas condiciones se cañonean y los fluidos producidos son hidrocarburos libres de agua esos yacimientos pudieron ser subestimados si no se entendía este concepto también debemos entender lo que es el efecto de la arcilla sobre la permeabilidad si nos apoyamos en el uso de microtomografía 3D que es una técnica muy usada para la caracterización a detalle de la roca podremos observar como los poros están conectados en este caso los poros conectados están en color azul los poros aislados en color rojo e incluso podremos observar en Shellplace la presencia de materia orgánica en este caso en color verde la porosidad en las lutitas en esta muestra puede ser media incluso hay lutitas que tienen una porosidad alta lo que si tienen es una baja permeabilidad producto de que los minerales de arcilla se alojen en la garganta de poros y reducen la permeabilidad en el rango de los nanodarsis 10 a la menos 6 10 a la menos 4 es importante entender este concepto para lo que es la producción de sherpes ellos tienen porosidad por eso es que tienen como tal volúmenes de hidrocarburos presentes lo que no tienen es permeabilidad y por eso es que debemos fracturarlos hidráulicamente para aumentar lo que es su conectividad y su permeabilidad las características texturales de los carbonatos también dependen de los minerales de arcilla presentes ejemplo en este estudio los autores vieron que a medida de que aumentaba la cantidad de lodo minerales de arcilla pasabas de una estructura tipo grainy a una más moda cosa con un aumento de la cementación que impactaba sobre la porosidad y la permeabilidad en la ausencia de esa como tal matriz lodosa la permeabilidad se hacía bastante buena también debemos entender lo que es el efecto de la mineralogía en las curvas de laboratorio de permeabilidad relativa debemos entender que la permeabilidad relativa al petróleo empieza a decaer a medida de que aumenta la saturación de agua y la permeabilidad relativa al agua debería aumentar a medida de que aumenta la saturación al agua sin embargo hay muestras de laboratorio que eso no sucede que aumenta la saturación de agua la permeabilidad relativa al agua se mantiene estable o incluso a veces cae eso es producto de que los minerales de arcilla se movilizan empieza a aparecer el puenteo se reduce la permeabilidad y entonces no se obtiene ese comportamiento monotónicamente creciente que deberían tener las curvas de permeabilidad relativa al agua hablemos ahora de la importancia de la mineralogía en la perforación dependiendo de los minerales presentes tomaremos decisiones de si continuar perforando o no no ha estado en un pozo donde han parado la perforación al encontrar X formación que tiene X respuesta mineralógica los aditivos que se utilizarán en la perforación también dependen de los minerales presentes sumamente importante conocer la mineralogía al perforar en formaciones ricas en arcillas hidratables de tipo esmectita momoriñonita debemos usar inhibidores de arcilla porque si no perforarlas es todo un reto también técnicamente se recomienda el uso de lodos base aceite pero no debemos olvidar que este tipo de lodos base aceite son costosos o también tenemos el caso cuando vamos a perforar en formaciones evaporíticas que son muy solubles al agua y se generan cavernas inestabilidad del hoyo perforar un pozo direccional cuando tenemos una formación con presencia de alita es sumamente complicado también los minerales presentes tienen un impacto sumamente importante en la producción por ejemplo lo que es el caso de la precipitación de carbonato de calcio u otros minerales generando incluso lo que viene siendo disculpen el permítanme señalar acá el saponamiento de la tubería de producción totalmente lo que es la tendencia a precipitar de un mineral está controlada por presión temperatura ph los gases presentes y la turbulencia fenómeno bastante complejo a veces en un yacimiento tenemos alto contenido de carbonato de calcio y no hay precipitación de carbonato de calcio mientras en otro yacimiento con carbonato de calcio moderado o bajo producto de la combinación de muchos de esos factores si hay formación de escamas también debemos considerar que la mojabilidad cambia con la mineralogía si una roca es mojada al petróleo el petróleo estará muy afín a la roca y quedará más petróleo entrampado en el subsuelo dependiendo de la mojabilidad dependiendo de la mineralogía cambia la mojabilidad hay minerales que son afines al agua y hay otros minerales que son afines al petróleo que son hidrofílicos si tienen afinidad al agua o oleofílicos si tienen afinidad al petróleo también las propiedades mecánicas de la roca dependen de la mineralogía y esto trae implicaciones en el diseño de fracturamiento hidráulico hay minerales que son dúctiles como las arcillas y otros que son frágiles y que por ende es más fácil fracturar esto esto debemos considerarlo en esta zona arcilla y querógeno dúctiles y la mayoría del resto de los minerales si tienen mayor tendencia a ser posible fracturarlos si nos detenemos a pensar en el rol de la petrofísica en rejuvenecer algunos campos maduros podremos identificar seis procesos de los cuales cuatro dependen mucho de la mineralogía presente roca madre poder identificar la presencia de minerales conductivos para poder mejorar la cuantificación de las reservas en esa zona la presencia de microporosidad arenas de grano fino y limosas que tienen una alta área superficial también minerales de arcilla que generan una mayor saturación de agua irreducible solamente dos procesos si estarían en otro ámbito como son los yacimientos laminares o cuando hay bajo contraste de resistividad que requieren otro tipo de enfoque ahora vamos a pensar un poco sobre el diseño de procesos de recuperación mejorada de hidrocarburos si sabemos que la eficiencia de un proceso de recuperación mejorada de hidrocarburos dependen mucho de la interacción que tengan los fluidos inyectados con los minerales presentes en la roca siempre me sorprenderá que en muchas de las publicaciones como esta que se presenta aquí a continuación para hacer un proceso de selección del método óptimo a ser sometido a ser sometido a un yacimiento de procesos de recuperación mejorada no esté explícitamente el parámetro mineralogía y esto es básicamente lo que quiero traer a colación que muchas veces la mineralogía aunque sabemos su importancia a veces es como que si fuese subestimada o también su alta variabilidad no permite fácilmente involucrarla y necesitamos ir a un conocimiento más a detalle porque hay cambios en el espacio poroso también mostrado a nivel de laboratorio detectado por mi tomografía como esa interacción del agua con la formación genera alteraciones en su estructura al comparar cómo era la estructura antes de inyectar a cómo nos quedó la muestra después de dos o tres años de inyección a nivel de laboratorio un estudio bastante detalle que hicieron estos autores también conocemos por ejemplo que en presencia de carbonatos el rendimiento de cuando se inyecta alcalis sulfactante polímeros decae por la capacidad de absorción que tienen los carbonatos o también conocemos que en yacimientos carbonáticos que son ricos en minerales de hierro y además tenemos petróleo pesado que es el trico de maná de oníquel el uso de procesos termales podría generar precipitación de minerales metálicos en el yacimiento reduciendo su permeabilidad entonces entonces cómo podemos conocer a más detalle la mineralogía presentes en la roca usando muestras de subsuelo sometiéndolas a ensayos de laboratorio como la difracción de rayos X que se basa en la capacidad que tienen los minerales para difractar los rayos X basados en su estructura cristalina pero estas técnicas son semi cuantitativas no es como la porosidad y la permeabilidad que son bastante exactas estas técnicas tienen su limitación por lo tanto se recomienda el uso combinado de diversas técnicas para poder tener una conclusión más certera no basta con tomar un pequeño número de muestras 5 o 10 tapones para tener una caracterización mineralógica completa del yacimiento esto debemos considerarlo por ejemplo autores como Rodo han documentado que al preparar tres muestras sintéticas y enviarlas a cinco laboratorios diversos encontraron gran dispersión en los resultados entregados por dichos laboratorios y no es porque los laboratorios quieran o no hayan seguido su protocolo es por esta como tal limitación de la técnica donde observamos desviación tanto en el cuarzo como en los feldespatos como en los volúmenes de minerales de arcilla detectados el cuarzo en forma general podríamos decir que se sobreestima y los minerales de arcilla se subestima y hay técnicas alternativas al uso de infracción de rayos X que pueden ser usadas en forma complementaria por ejemplo el FTIR que mide el espectro de absorción de rayos infrarrojos de las frecuencias vibracionales de enlace covalente que tiene como sus desventajas que no reconoce minerales unidos iónicamente y es débil para discriminar algunos minerales de arcilla específicos o el drift que es parecido al FTIR pero mide en unidades distintas a la absorbencia el mide en unidades de cuberta pero tiene como ventaja adicional que determina madurez termal y contenido de querógeno pero aún necesita mayor librería de datos necesita ser usado más a detalle más el mayor número de yacimientos para poder tener conclusiones más certeras pero también podemos hacer lo que son análisis elemental para derivar de los elementos presentes en la roca los minerales por ejemplo podemos usar fluorescencia de rayos X la cual se basa en el espectro de energía de fluorescencia emitida por los electrones internos acero o mareda por fotones tiene como su desventaja que no mide carbono oxígeno hidrógeno es débil midiendo sodio y magnesio o LDS que es un análisis que se hace que se puede hacer en conjunto con la microscopia de barrido haciendo uso del espectro de energía emitido por una muestra sólida al ser humano mareada por electrones cuantificando el número y la energía de los rayos X emitidos por el medio esta combinación de ZEN y EDS es poderosa es bastante útil ejemplo en esta limonita calcárea usando uso del ZEN podemos apreciar las zonas donde hay materia orgánica observamos el detalle y haciendo el uso del EDS aquí se observa derivado ya la escala de colores podemos observar donde habría magnesio en este color y asociarlo a la presencia de dolomita y si hay hierro a la presencia de pirita el uso de fluorescencia de rayos X en Shellplate permite mejorar la selección de los intervalos a ser fracturados analizando lo que es el XRF tendremos los análisis elementales podremos derivar un índice mineralógico que nos permitirá optimizar el número de etapas a ser utilizadas para el fracturamiento hidráulico reduciendo costos entonces como lección del día de hoy preparo un plan de datos para que pueda tomar sus decisiones bien informado hay que integrar todos los datos disponibles para poder mejorar nuestra caracterización de yacimiento estimado compañero comparta la información con su equipo de perforación producción recuperación mejorada todos necesitan conocer la información de mineralogía presente en ese activo de subsuelo y conserve su visión estratégica y de negocio para obtener la mayor ganancia es necesario aumentar su conocimiento del yacimiento ya con esto concluimos toda la información dejo mis contactos caso de cualquier duda y comentario tienen la sección de comentarios en la parte inferior me encantaría leer su opinión al respecto de este video si le gustó compártalo para que más personas conozcan la importancia de la cuantificación mineral en la caracterización de yacimiento no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificación gracias